Recoge Vegetta que llego Kakaroto Desde, desde, desde Ciudad Bolívar Desde Ciudad Bolívar Top Fashion Directamente desde Brasil Escucha Escucha A DJ Owen Daniel En conjunto con DJ Edwin Vasilamela Ay miren el Chocoramito que esta fe Es un Chocoramito Y el Chocoramito que le Ay miren el Chocoramito que esta fe Yo el Chocoramito que le Ay miren el Chocoramito que le ¡Suscríbete! 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 Hielo y anillo en un vaso, deja que explote la pista y suéltate un paso Directamente desde Brasil, escucha a DJ Owen Daniel En conjunto con, en conjunto con, DJ Edwin Ok, si va La noche es obvio, seguimos en el estante, la niña para atrás y los hombres para adelante, le doy como lo pide, la que le encante, esta noche la tripeamos hasta que el cuerpo aguante, yo sé que ella quiere, se le ve la cara que él quiere del nene, nene, no hay nadie que la frene, comenzaba el Ali, nadie la detiene. Escucha lo que te iba a decir, cae la noche del fin de semana, la gente se activa y de un momento a otro se descontrola, cuando escucha un aleatorio de esto, la gente se activa, escucha como dice. Estamos en el party y todo se presta y se llega en la tanda y destapen la botella, un trago pa' la ganga y brindamos to' por ella, le gusta bebe a mí con un fil y la gelea. Esto se va a aprender Hemos generado una ola de rumores, comentarios y polémicas que han servido para hacernos sentir sin estar presentes. Somos TORFASHION TORFASHION Hemos generado una ola de rumores, comentarios y polémicas que han servido para hacernos sentir sin estar presentes. ¡Muy bien! 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 Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz verde Luz verde Luz verde Luz verde Luz verde Luz verde Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados Sigan las instrucciones Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz verde Es hora de comenzar el juego DJ Edwin Y... Luz verde Esto es alerde Es hora de comenzar el juego Es hora de comenzar el juego Esto es alerde Luz verde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toma, toma. 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 Pide que le haga de todo 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 Pide que le haga de todo